Vamos ahora con el Secretario General del Ayuntamiento del Distrito Nacional, Andrés Navarro, quien negó que sea responsabilidad de ese cabildo que el Mercasanto Domingo no esté funcionando a plena capacidad, como aseguró el Ministro de Agricultura. Chaira Castillo nos dice más desde el Ayuntamiento del Distrito y nos tiene los detalles. Adelante, Chaira. Saludos. Saludos, pues así es. Aquí en el Cabildo del Distrito Nacional dicen estar sorprendidos con las declaraciones del Ministro Luis Ramón Rodríguez, ya que justamente atribuyen al Ministerio de Agricultura que aún no estén operando los mercados de Villas Agrícolas y Cristo Rey, ya que aseguran ese ministerio es el que aún no se los ha entregado al Ayuntamiento. El Secretario General del Ayuntamiento Capitalino dijo que sólo tienen en su poder el mercado de Villaconsuelo y que estará en funcionamiento a finales de este mes, ya que el viernes está previsto que los regidores aprueben los contratos para que los comerciantes empiecen a instalarse. Imputarle al Ayuntamiento esa responsabilidad nos parece que no es justo, y realmente estamos sorprendidos. De hecho, hasta tenemos la duda de que él haya podido decir algo así, el Ministro de Agricultura, porque hemos estado en diálogo, el alcalde Roberto Salcedo ha estado en un diálogo permanente con él. Además, Andrés Navarro aseguró que el hecho de que los mercados de Villaconsuelo, Villas Agrícolas y Cristo Rey no estén operando, no es excusa para que el Mercasanto Domingo no esté funcionando a total capacidad, ya que como central de abasto puede suplir otros mercados, como el de la Avenida Duarte y el de la Avenida Mella. Es toda la información que les tengo desde el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Retorno contigo. Muchas gracias, Shaira.